La Catedral de Santa Cruz La Catedral de Santa Cruz La Catedral de Santa Cruz Puntualizando las actividades religiosas, culturales, deportivas y artísticas que serán y reirán nuestras fiestas patronales. La Catedral de Santa Cruz La Catedral de Santa Cruz Todos los días están invitados los sectores, las diversas autoridades e instituciones de nuestro pueblo. Hemos querido resaltar los valores en estas fiestas patronales poniendo de manifiesto a cada día un valor asignado con los respectivos responsables que regirá y ustedes recibirán el programa que brevemente a continuación se detalla. Como actividad del primer día tendremos la coronación de la Reina Santa Cruz 2013 que se encuentra presente entre nosotros y además un gran concierto que estará dirigido por el Ministerio del Padre Chelo Santísima Trinidad dirigido por Eric Ramírez. Asimismo, el viernes 6 dedicamos el día a la educación. Tendremos como actividad un museo de antigüedades y reciclaje en el salón parroquial de 9 de la mañana a 9 de la noche. El sábado 7 dedicamos el día a la patria. Es bueno resaltar también que el día 6 tendremos un triangular de softball en el Club Quisqueya a las 6.30. A partir de las 6.30 estarán los equipos de la UAS Centro Maho, Policía Nacional y una selección del Club Quisqueya. El sábado 7, el día está dedicado a la patria. Tendremos la representación del Ejército Nacional con su banda de música. Así también tendremos como actividad de ese día la primera ronda del Festival de la Voz Santa Cruz 2013, resaltando el arte, la música y será a las 2 de la tarde en el salón parroquial. A las 6 de la tarde la obra un joven llamado Juan Pablo Duarte que dirige el Comité de Historia aquí en Catedral. Y para cerrar la noche del sábado, Noche de Damas, encabezado por cada una de las embajadoras de los sectores de la Catedral. El domingo 8 tendremos como actividad una importante conferencia a las 10 de la mañana por la Policía Nacional con el tema Seguridad Ciudadana. Asimismo, a las 3 de la tarde estaremos saliendo desde el frente de la Catedral en la Gran Bicicletada Santa Cruz 2013. Y en la noche del domingo a las 8.30, en esta explanada frontal de la Catedral, tendremos una noche con la UAS Centro Máu. El lunes 9 lo dedicamos al arte y a la cultura. Tendremos como actividad el concierto con la banda de música a las 8.30. El martes 10 dedicamos el día a la niñez y a la juventud y al deporte. Tendremos como actividad a las 4 de la tarde en el Ayuntamiento Municipal el dar a conocer el Banco de Sangre que se está formando aquí en nuestro municipio, en la ciudad de Máu. También el miércoles 11 vamos a dedicar el día a la ecología y a los envejecientes. Tendremos como actividad la jornada de reforestación el árbol de la cruz en el parque ecológico de esta ciudad de Máu, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, valga la redundancia. También estaremos visitando el asilo de ancianos a las 11 de la mañana por el comité organizador llevando algunos alimentos y atención al asilo de ancianos. Este mismo día, miércoles 11, es la segunda ronda del Festival de la Voz Santa Cruz 2013 a las 2 de la tarde en el Salón Parroquial. Y en la noche, a las 8.30, estaremos dando los reconocimientos a los ganadores del Festival de la Voz Santa Cruz 2013 y también a los ganadores del Triangular de Softball. El jueves 12 dedicamos el día a la familia, a la catequesis y a los medios de comunicación. Tendremos como programa una importante actividad dirigida por Salud Pública, Provincial de Salud, Regional de Salud 07, jornada médica y donación de medicamentos totalmente gratis. Y ahí estaremos dando consultas de medicina general, de ginecología, odontología, entre otras especialidades y medicamentos totalmente gratis. Esto es jueves 12 desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí en Catedral. Tendremos un encuentro recreativo con la Fiscalía, la comunidad y la DNCD, donde habrán juegos recreativos, ajedrez, oligol, baloncesto, entre otras actividades recreativas, premios y donaciones, a las 2 de la tarde en la cancha del Rincón. El viernes 13 dedicamos el día a las misiones, la vida consagrada, la pastoral vocacional y profesionales. Este día tendremos como actividad la jornada de evangelización a las 4 de la tarde. Hacemos un llamado a todos los sectores, al pueblo en general, ya que vamos a estar evangelizando hacia los sectores El Rincón, Los Colones, Quisqueya. Y la salida es desde la Catedral a las 4 de la tarde con el equipo de la misión y los evangelizadores. Tendremos ese día también la tarde recreativa, Fiscalía con la comunidad y la DNCD en el sector de Atico a las 2 de la tarde. El programa menciona también Enriquillo, pero ese mismo día también estaremos simultáneamente en Atico, el sector Don Bosco. Finalmente, el sábado 14, Día de la Exaltación de la Santa Cruz, tendremos la solemne Eucaristía a las 10 de la mañana que presidirá nuestro obispo Monseñor Diomedes Espinal de León, así también con celebrada por nuestro rector y los sacerdotes de la zona. Este día tendremos un almuerzo al final de la Eucaristía en honor a la Santa Cruz y en la tarde a las 4 estaremos desfilando por todo el pueblo de Mao con las reinas, las autoridades y todo el pueblo a quien estamos convocando este sábado 14, Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Terminaremos con la segunda misa del día solemne a las 7 de la noche. En este año dedicamos las fiestas patronales al reverendo padre Ángel Francisco Ramón Marcán, quien se ha dedicado por más de 42 años de perseverancia en la vocación sacerdotal y también por más de 15 años en la labor pastoral en nuestra Catedral de la Santa Cruz. Cada día nos visitarán diferentes sacerdotes, obispos del país y también de la zona pastoral de nuestra diócesis de Mao Montecristo y las diversas zonas que componen nuestra diócesis. Así también como todo lo que va a engalanar estas fiestas patronales que busca principalmente realzar los valores culturales, religiosos principalmente porque nuestras fiestas patronales son en honor a la exaltación de la Santa Cruz. Pero queremos que el pueblo se involucre, que participe ante un mundo, una sociedad donde cada día más luchamos unidos por mejorar niveles de comportamiento, valores, que nuestros jóvenes también en el deporte crezcan. Eso es lo que buscan nuestras fiestas patronales. Por esto entregamos en este momento a cada uno de los delegados, miembros de la prensa, camarógrafos que nos acompañan, así también como los sectores y las autoridades nuestro programa que a grosso modo hemos presentado a cada uno de ustedes. En estas fiestas patronales, todas las actividades, todas las celebraciones eucarísticas a las 7 de la noche aquí en la Catedral de la Santa Cruz. Buenas noches, Monseñor Oguimpo, Sinencio Peralta, Rector, y en el alumno, en verdad que me siento contento.